En esta mañana hemos visto a la compañía como han dado parchando las carreteras con parches de concreto para que los carros no se dañen y toda la calle ha quedado parchada. En realidad así somos unas veces en la vida espiritual. Parchito por aquí, parchito por allá, parchito por allá. En tu vida espiritual no necesitas parche, tú necesitas ser cambiado, transformado por el poder de la palabra del Señor. Así que no permitas parchitos en tu vida, permite que Cristo cambie tu corazón porque el Señor viene pronto y Él te ama. Dios te bendiga y Cristo viene pronto. Alaba.